Mire esos dientes, mire esos dientes, mire esos dientes. Suavilá Sertent Clínicas Dentales. Soluciones definitivas para los problemas de su boca. En Suavilá Sertent encontrará las últimas tecnologías y los mejores especialistas. Odontólogos españoles, colombianos, brasileños, chilenos y paraguayos. Dientes de banquero, dientes de presidente, por los dientes compañeros. La tecnología Láser está presente en todas las especialidades. Realizamos blanqueamientos dentales con resultados inmediatos, radiografías panorámicas, férulas. También aplicamos Snap on Smile, una sobredentadura a su gusto que mejora la sonrisa en todos los aspectos. Todos los tratamientos están garantizados. Obtenga descuentos y ofertas con nuestra tarjeta familiar. Ofrecemos atención gratuita a menores de 9 años en dientes temporales, selladores y fluorización. Servicios de urgencia sin cita previa. Contamos con internet y entretenimientos para los más pequeños. Revisión y primera limpieza gratuita. Llámenos. Suaviláser Deng. La suavidad en nuestro nombre está de boca en boca.